bienvenidos otra semana más a política de miércoles el es informativo que sabe que votar por movimiento ciudadano es prácticamente votar a favor de morena y te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like en contenido o tu dislike si es que lo que digo te genera ardor en el no me negarás y algo muy importante comparte mis vídeos en tus redes sociales para poder llegar a más gente incluido tu amigo familiar cheiro que se cree las encuestas en donde hay 20 puntos de diferencia entre ratita mochinboats y la señora x y ahora sí vamos a checar las notas de la semana comenzamos platicando sobre el posicionamiento que ha tenido el gobierno del cabo sin bolas respecto al conflicto entre israel y el grupo jamás en donde a pesar de que hay cerca de 500 mexicanos en la zona y dos secuestrados y de que estos demostraran el pésimo trabajo de la embajada mexicana en aquel país luego de casi cuatro días el gobierno decidió mandar un avión del ejército para sacar a nuestros compatriotas pero no fuera para sacar a un dictador de su país porque ahí sí de inmediato mandan la ayuda además de que su postura de paz ante esta situación resulta risible para más la candidata a la presidencia del frente amplio mostró más valentía al condenar los ataques ahora sólo esperamos que en ese avión vaya a sheinbun a terminar con este conflicto al igual que como lo hizo para terminar con la guerra de vietnam y apenas el pestilente de méxico no salió con la puntada de decir que de 100 compromisos que hizo cuando tomó el poder ya sólo le falta cumplir uno tanto así que hasta chicken little anaya sacó un vídeo para evidenciar la mentira que dijo pues recordó que ya no habría gasolinazos y que el litro costaría 10 pesos cosa que no ha pasado o que el sistema de salud sería como el de dinamarca algo que ni de bromas se va a conseguir en este sexenio pues sólo hay que recordar el desastre que fue el insabi y que ha dejado más de 20 millones de mexicanos sin acceso a la salud pública y ya no hablamos de la seguridad pues este es el sexenio más violento de la historia reciente de méxico pero para el cabeza de pañal usado nada de eso cuenta pues vive en otro país en otra realidad en donde es el presidente más amado de la historia y seguimos hablando del inepto de palacio nacional pues el portal etc descubrió que al menos 20 plagios tiene la tesis de licenciatura de lópez robado en donde aparte de no citar a diferentes autores o de tomar referencias tomadas de otros autores para hacerlas pasar como suyas la tesis del empeorador de méxico se basa casi completamente en el libro del liberalismo mexicano 2 la sociedad fluctuante de jesús reyes heroles otros errores que se notan en esta tesis es que la hipótesis está mal planteada y no existe corpondencia entre ésta y las conclusiones no nada más se tardó 14 años en titularse sino que también lo hizo mal y de manera deficiente pero eso demuestra el porqué de su ineptitud como mandatario del país y como todo lo que hace la 4t está mal hecho en agosto de este año el banco de exportaciones e importaciones de eeuu le canceló un crédito de 800 millones de dólares a la parestatal pemex al descubrirse que la petrolera le había donado barriles de petróleo a cuba y no solo esto sucedió pues el exim bank inscribió a pemex dentro de su lista negra llamada programa de limitación de país en donde se restringe el otorgamiento de créditos a los que están en esa lista poniendo a méxico al nivel de cuba o venezuela ese crédito que se había pedido serviría para desarrollar pozos gaseros y este es el resultado de juntarse con las dictaduras bananeras que idolatran su alteza pendejísima y todos sus cucarachairos y para terminar ratita shipo dio 337 millones de pesos por licitación directa a empresas de armando alonso beltrán para construir la cineteca nacional chapultepec empresas que no están en el registro de proveedores del gobierno y que tienen cinco años de creación incluso el domicilio fiscal de una de estas empresas se encuentra en una casa abandonada y clausurada por lo que no hay duda de que se trata de empresas fantasma para desviar parte del presupuesto y que seguramente ese dinero fue para la campaña política que ha hecho shinbo desde hace más de un año se nota que las mañas las aprendió bastante bien de su titiritero y ahora sí llegamos al final del vídeo de esta semana antes de despedirme te invito a que me sigas por x o twitter como tú le quieras llamar porque por ahí puedes leer más opiniones de tu servidor a otras notas de la política por aquella red social me encuentras como arroba el carcas pdm y recuerden amiguitos que tanta hambre de poder puede tener una persona para que en un mismo fin de semana pueda estar con lo más rancio de la izquierda mundial y días después convivir con un partido ultraderechista evangélico un partido ultraderechista evangélico